La plataforma Colabora Empresa ha realizado un almuerzo solidario a favor de la Fundación Global Hift, el lugar elegido ha sido Bouhou Club. La asociación empresarial tiene más de 150 socios, en el acto han recaudado fondos para la ONG a través de tres vías, el cubierto solidario a un precio de 50 euros, propuestas de patrocinio de las empresas al evento y una rifa con obsequios donados por colaboradores. Es algo muy bonito porque la comunidad de Marbella de empresarios está apoyando a la Casa Ángeles. Y la Casa Ángeles es un centro para nuestro pueblo, es para todas aquellas personas que tienen, aparte de tener necesidades especiales, sus niños, también son para las familias y para las personas para que se encuentren un sitio donde puedan sentirse seguras, donde puedan compartir. No hay nadie más sabio que una madre o un padre que tiene un niño con discapacidad de poder hablar de sus experiencias con otros padres. Entonces nosotros, que los empresarios hayan venido y hayan apoyado a nuestra Casa, lo agradezco mucho porque al final es para todos. Recientemente el Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Global HIFT, dotado de una subvención de 20.000 euros, para seguir respaldando la labor social y de atención a 300 familias que en la actualidad desarrolla en el centro de Casa Ángeles.